Los tres chiflavos, Moe, Larry y Curly, en Un hormiguero en la despensa, con Kara Kimball-Young y Douglas Gerard. Compañía Exterminadora de Plagas El Rayo, exterminamos ratones, hormigas y toda clase de plagas hogareñas, a Ratonio, Gerente. ¿Algún cheque? Ningún cheque, señor Ratonio, solo cobros. Cobros, cobros. Este negocio de exterminación de ratas está de los perros. ¿Dónde están esos tres holgazanes? Están ahí dentro discutiendo política. ¿Política? Sí, ahora los escuché que decían que hay que hacer un nuevo tratado. Corta las cartas. Es que no confías en mí, ¿eh? ¿Qué sucede aquí, eh? Buenos días, jefe. Coja sus cosas y muevanse deprisa. Qué bien, iremos a hacer un trabajo. Pero si ya hicimos un trabajo hace dos meses. Despierta, oye lo que te digo y luego lárgate. Ya oíste lo que dijo. Igual tú, pedazo de corno, que vamos. Junta todas tus cosas. Ya me estoy cansando. Holgazanes. Bueno, es para nada. ¿Y eso para qué sirve? No, nunca sabe. Podríamos tropezar con algún oso. Ahora tropiezas con mi puño. ¡Várate ya! Está bien, jefe. ¿A dónde nos dirigimos? Vayan a donde les plazca. Están despedidos. ¡Largo! Oh, no, jefe, por favor. Denos otra oportunidad. Sí, sea bueno con nosotros. Muy bien. Les daré otra oportunidad. Vayan a buscar trabajo. Y no vuelvan si no lo encuentran. ¿A qué se refiere con eso de buscar trabajo? Si las casas no tienen ratas, no tienen ratas. Eso es todo. No, ustedes les llevarán ratas, y hormigas, y plagas, y todas esas cosas. Estúpido. Inteligente, como Napoleón. Vamos. Mi querido Stockpollis, me alegro que haya venido para la cacería. Le agradezco mucho, ¿sabes? La última vez que salí de cacería fue con su alteza, el duque de Piccadilly. Creo que hay suerte. Tú encárgate de la planta baja. Tú traes la escalera y nos encargaremos de la planta alta. ¡Anda! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¿Ratones, polillas, hormigas? Esta. ¡Sí! ¡Solverdad, polillas, hormigas! Muchas gracias. ¡Hormigas! ¡Eso es! ¡Váyanse, váyanse! ¡Pronto! ¡Andín! ¡Váyanse! ¡Parece que alguien viene! ¡Vámonos! ¡Vamos a escondernos! ¿Por qué no te escondes? ¡Tengo la mano atrapada! ¡Debajo de la cama! Oh, querida, mis pies me están matando. Pero quiero enseñarte mi nuevo abrigo de piel de Astrakhan. Sí. ¡Oh, te va a encantar! ¡Mira! ¡Polillas! ¡Mi hermoso abrigo! ¡Mire! Yo no sabía que hubiera polillas. ¡Oh! ¡Haga que las exterminen inmediatamente! ¡Póngame los zapatos! ¡Ay, qué cosa! ¡Oh, Viola! ¡Con cuidado! ¡Pero, querida, no debes excitarte tanto! ¡Jamás habría tenido plagas! ¡Oh! 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 ¡Cuidando que tus Ratoy de Budapura! ¡Sala, que tengas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quidando que ven! ¡Oh! 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 ihan tanination! Adelino, si lo averigua, se lo dirá todo el mundo. Aquí están, muchachas. Las he venido buscando por todas partes. Es importante que ustedes bajen para presentarles a mi Willy. Bajaremos en un instante, querida. Ah, no, pero que ustedes se bajen inmediatamente. Ustedes saben que le digo calvillo. Ah, sí, que él merece su dulce, angelita. No es una cosa de lo más gracioso. Ustedes saben que ya ha sido casada un par de veces antes de conocerme. ¿Cómo se te ocurrió quitar la escalera? Un momento, yo no quité la escalera. Coge sus herramientas, vamos. ¿Qué desean? ¿Tiene polillas, atas, insectos o algo que quieres terminar? El cielo debe haberlos enviado a ustedes. Estamos plagados de eso. Pueden pasar. Por favor, esperen aquí. ¿Pero qué es esto, Walkings? ¿Quiénes son ellos? Son los exterminadores, madame. Bien. Si los caballeros exterminan las plagas sin que se enteren mis invitados, los recompensaré largamente. Cuente con nosotros. ¿Por qué diablos le hablas así a madame? No le ponga atención a este sinvergüenza, primo. Walkings, que usen ropa de cacería igual que todos los invitados. Así entrarán en las habitaciones sin llamar la atención. Y caballeros, no lo olviden. Nadie debe enterarse de lo que ustedes van a hacer. Entendido, señora. Vengan conmigo, caballeros. ¿Qué les recuerda a esta habitación? ¿Al reformatorio? ¡Cállate! Caballeros, caballeros, hagan su trabajo ahora. Y por encima de todo, no se hagan conspicuos. Oiga, si eso de piscuipo quiere decir lo que estoy pensando, le voy a dar un golpe en la nariz. Espera, se deriva de latín, no capizca castellano. ¿En dónde estudiaste eso? En Oxford. Vuelve al jardín de niños. Puercospin, tú irás a la parte de enfrente de la casa. Yo iré arriba y tú irás a la cocina. Tú irás arriba y yo ir a la cocina. Linda. Ven acá. ¿No te han dicho que eres muy bonita? Me gusta igual. Es un hermoso atraparatones. Olvídate del trabajo que hago. Toda mi vida deseaba amar a una chica igual que tú. Y jamás creí en el amor a primera vista hasta este momento. Bésame. Oh, bésame. ¡Ay! Me venenaron, me venenaron. Lárgate a trabajar, lárgate a trabajar. Linda, espera. Yo te explicaré, espera. Ve a algún ratón. Oh, pero ¿qué está haciendo aquí? Saque a los gatos de aquí. Vamos, rápido, rápido. Oye, deshazte de esos gatos, rápido, para que ninguna persona los vea. ¿Qué hago con ellos? Dámelos a mí. Mira, ponlos aquí adentro, rápido, pronto. Oye, ¿qué fue lo que pasó en 1776? ¿En qué calle? Olvídalo. Y eso fue lo que pasó. Eso es muy interesante. O sea, no. O sea, no. Oiga usted, milor. O sea, está usted muy pálido. ¿Estoy qué? Déjeme probar sus reflejos. Ya. ¿Eh? Y me alegre tanto de hacerlo. Es en realidad la más alegre fiesta. La señora Burlap y yo hemos conocido a gente muy interesante. La cacería de la zorra es tan emocionante. Hola. ¿Bailamos, señorita? ¿Bailamos y no hay música? Yo jamás bailo con música. Se sacude uno mucho mejor. ¡No! 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 ...es una cosa muy importante para el futuro de la restauración de... ...es una cosa muy importante. ¡Cállense, que los asusta! Debe venir, aunque sea tarde. Vendrá usted, juez. ¡Oh! ¡Derredomado idiota! ¡No, no es usted, juez! ¿Quieres que los echen a todos de este trabajo? Un momento, ya lo tengo. Esto servirá para las ratas. Oye, prueba esto. ¡Oh, Rocky Ford! ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿No te sientes mareado? Jamás me he sentido mejor. Lo sabía. No le puse suficiente veneno para ratas a este queso. ¿Qué has creído? ¿Qué es lo que creen que soy? ¿Una rata? ¿De qué protestas? Bueno, no tenías que decírselo a todo el mundo. Te lo mereces. Tú iniciaste todo esto. ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¿Qué te pasa? Tengo los ojos cerrados. ¡Vete de aquí! ¡Vamos! ¡Oh! Pastel de coco. ¿Quieres un poco? No, no. ¿Qué diablos pasa? ¿Quieres un pedazo de pastel? ¿A qué viniste? ¿A trabajar o a un banquete? ¡A un banquete! ¡Ah! ¡A un banquete! ¡Y salió! ¡Ahora que el banquete terminó! ¡Tenemos que trabajar rápido! ¡Nos pondrán en la banqueta! ¡Y ahora límpiense la cara! ¡Yo me limpio así! Pase por aquí, profesor. Tome asiento. Señoras y caballeros, es para mí un placer presentarles al profesor Semifusa, quien nos deleitará con un recital de piano. ¿Dijo que iba a tocar el piano? ¡Oh! ¡Los gatos! ¡Y al infierno! ¡Muchas! 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 ¡A bien! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahora sube ese piano y saque esos gatos de ahí! ¡Date prisa! ¡No los alcanzo! ¡Entra ahora! ¡Sácame de aquí! ¡Tranquilíceme! ¡Ayúdame! ¡Sácame! ¡Mouth! ¡Anda cabeza cueca! ¡Dame una mano! ¿Cuál quieres? ¡Las dos! ¡Tira! ¿Qué pasó? ¡Sácame de aquí! ¡Los gatos me están matando! ¡Sácame de aquí! ¡Cuidado! ¡Sácame de aquí! Recuerda de asesinarme cuando haya salido. ¡Los gatos! ¡Levanta el piano un poco! ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Ayúdame! ¿Qué quieres hacer con él? ¡Matarlo! ¡Déjamelo a mí! ¡Vamos, hijo! ¡Ahorita vas a estar muy bien! ¡No te va a pasar nada! ¡Ya está! ¡Fue una gran pelea! ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¡Tú! ¡No son excelentes esos actores! ¿Más actores? ¡No fue ingeniosa la idea! ¡Ay! ¡Pero qué cosas! ¡Yo creí que eran unos invitados! ¡Es que como todo lo hacen tan natural! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Creo que debemos felicitar a la señora Perla. ¡La variedad fue en realidad muy novedosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que lo es! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Variedad ha sido todo un éxito! ¿Cómo es que se te ocurrió traerlos? ¿Verdad que son maravillosos? Pues, es que lo vi en un Bodeville. ¡Oh, qué visión! ¡Solo a ti se te ocurrieron absolutamente maravillosos, querida! ¡Bueno, señora! ¡Señores, son ustedes muy graciosos! ¡Oh, de bienvenida con nosotros a nuestra casería de hoy! ¡Siempre quisimos ir a una casería de esas! ¡Pues yo no! ¿Y ahora? ¡Yo no pienso ir! ¡Oh! ¡Aún no pienso ir! ¿Qué se está creyendo? ¡Claro! ¡De casa yo me voy! ¡De casa yo me voy! ¡Y detrás de las zorras! ¡Y de casa yo me voy! ¡Vamos, muchachos! ¡Dense prisa! ¡Ay! ¡El resfriado está matándome! ¡Ay! ¡Tengo las rodillas hinchas! ¡Vete de aquí! ¡Ay! ¡Vamos, muchachos! ¡Dense prisa! ¡Ay! 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 ¡Qué trompeta! ¡Deben haber visto una zorra! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ya vi una zorra! ¡Arriba! 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 ¡Ven acá, zorrita! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ay! 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 ¡Yo tengo, muchachos! ¡Yo tengo! ¡¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tengo una! ¿Qué?